Muy buenos días queridos estudiantes, hoy comenzamos nuestra tercera sesión de la catedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. La sesión de hoy corresponde a esta que ustedes ven, un amigo ha venido a verme. ¿Qué haremos hoy? Hoy trabajaremos dos cosas. El cierre de la sesión anterior, Horizontes de Sentido, que recoge las experiencias que ustedes hacen, las reflexiones que ustedes hicieron sobre las emociones en las relaciones y comenzaremos nuestra sesión de hoy. Un amigo ha venido a verme, que lo que pretende es abordar el tema de las situaciones difíciles. ¿Qué pasa con las situaciones difíciles? Bueno, no siendo más, comencemos nuestra sesión de hoy. ¿Qué nos contaron los estudiantes en su reflexión sobre los horizontes de sentido, sobre las emociones en las situaciones, en las relaciones sociales? Pues miraremos que los estudiantes nos compartieron a través de dibujos, tarjetas, audios, historias, recetas y afiches, nos compartieron qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de las relaciones sociales y le metimos a las relaciones sociales las emociones. Entonces los estudiantes nos dicen que la comunicación basada en la escucha atenta y cuidadosa permite que las percepciones, las emociones y los pensamientos puedan ser ofrecidos, recogidos y aceptados en las relaciones. También nos invitan a tener un cuidado, confianza, respeto, tolerancia y honestidad para hacer crecer las relaciones. También nos llaman la atención sobre la observación de las expresiones emocionales y las sensaciones físicas y las percepciones intuitivas. Estos son los elementos que, como vemos, para que las emociones puedan seguir habitando las relaciones, es importante ser con los demás, nos dicen los estudiantes. Conectarnos con la intención de compartir la vida y en ese viaje, nuestra película, la vida nos pide reconocer que todos nos hacemos con los demás. Somos una gran manada que se hace con escucha, cuidado, atención y amor. Bueno, comenzaremos con nuestra sesión de hoy, que es un amigo ha venido a verme. La vida es la que estamos tratando para nuestro trabajo. La vida sucede de manera incierta e impredecible porque es compartida. La vida está llena de matices, tonalidades, contornos y sutiles movimientos que muchas veces no percibimos, pero que están ahí, dándole forma a la manera en que vivimos. La vida es una madeja común y colectiva. Como vivimos en común, estamos invitados a brindar cuidado, atención, cobijo y amor en las relaciones que creamos y a hacernos en común. Eso nos lo han enseñado los estudiantes. Entre las muchas maneras o las muchas partes de nuestra película, en los pedacitos del fotograma están las situaciones difíciles que ponen el camino, la melodía de la vida, en cambio, que nos impulsan por algo inesperado. En nuestra época, las situaciones difíciles parece que deben ser y resolverse según el modelo dominante de vida. De forma que se nos hace creer que la tristeza, el miedo, la angustia, la rabia, el asombro, la incertidumbre son algo extraño a la vida. Y que las situaciones difíciles son un paréntesis hacia el final del happy end de nuestra película de la vida. Pero las situaciones difíciles forman parte de la vida. Están ahí, son una visita constante. Como todas las experiencias de la vida, están aquí para acercarnos a algo que aún no conocemos, que no sabemos, algo que se nos ofrece como posible camino a seguir para aprender y ser otros. Las situaciones difíciles son fruto y conforman nuestra historia. Están porque nuestra vida no puede dejar de cambiar. Están para que seamos otros, para hacer vibrar la vida hacia otra vida que aún no creamos, pero que estamos tejiendo. Son una invitación, un susurro, una llamada, una visita para tomar por otro camino. Las experiencias de la vida se presentan como fruto de múltiples circunstancias que se tejen, algunas cercanas a nuestras manos o tan lejanas y muchas más casi imperceptibles. Cuando algo difícil nos pasa, solemos suponer que en ello hay dos o tres cosas, las que reconocemos o las que el sentido común nos han enseñado. Pero todas las situaciones, incluidas las situaciones difíciles, se cuecen con múltiples ingredientes y a diferentes temperaturas. Con las situaciones difíciles, sucede que en nuestra sociedad son calificadas, evaluadas, sopesadas, señaladas como indeseables, estorbosas, llenas de fuerzas extrañas, castigos, pruebas o señales ajenas. Y como tales, se nos pide que las afrontemos, las tratemos, las superemos, las aceptemos o las dejemos allí, atrás, como si no formaran parte de nuestra vida, como si no formaran un estorbo. Pero sabemos, porque lo vivimos todos los días, que las experiencias de la vida nos van haciendo lo que venimos siendo. como las situaciones difíciles, que son un tipo de experiencias en la vida, como pedacitos de nuestro cuerpo, como todas las personas y seres vivos que nos acompañan aquí ahora en este viaje conjunto. Nada en la vida nos sobra, nada es un estorbo, nada está de más, incluidas las situaciones difíciles. Bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy, y es que vamos a invitarlos a ustedes a que vean esta película, Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, del 2016. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para mirar otras historias, y a partir de la película reflexionar sobre las emociones y las situaciones difíciles. Bueno, ¿qué haremos esta semana? ¿Qué tarea tienen? Recuerden que la tarea se divide en dos. Un ejercicio que usted hace de manera íntima, personal, en su diario, bitácora de trabajo. Y dos, un material que elabora a partir de su reflexión personal hacia los compañeros de la cátedra. Es este segundo material el que usted elabora para los compañeros, el que usted entrega a los monitores. Entonces, vamos a hacer nuestra tarea. Nuestra tarea es esta. De manera individual, los estudiantes, aprendices, registran una situación difícil a nivel emocional o afectivo que hayan vivido. El registro puede ser, ya usted lo sabe, una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, como usted lo quiera. Tratando de expresar lo más explícito posible en su bitácora, en su material personal, las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos involucrados en esa historia que se refiere a una situación difícil. Asimismo, mencionando a las personas que estuvieron involucradas y el papel que tuvieron en la historia. Todo esto va en su bitácora personal. Reflexionando sobre lo que percibe, siente, hace y piensa en situaciones difíciles y cuál es el papel de las personas a nuestro alrededor cuando estamos en situaciones difíciles. Esa es una reflexión personal suya propia. A partir de esa reflexión suya propia, personal, que esperamos que la registre en su bitácora, los estudiantes, aprendices, preparan un material de manera libre y según su propio criterio. Usted verá qué hace, cómo lo hace, para compartir con sus compañeros de cátedra cuáles son las herramientas útiles e importantes para abordar las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos que se tienen en situaciones difíciles. Este material, como les dije, es el que usted envía a los monitores. Su Mercedes, esta es la tarea para esta semana. Muchas gracias. ¿Hoy qué hemos hecho? Hoy hemos revisado una invitación para que la vida cambie, para que hagamos de ella algo diferente. ¿En ocho días qué haremos? En ocho días nos iremos de parche para conocer un poco mejor a nuestras emociones. Su Mercedes no es más. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este video sea útil para que usted pueda realizar su reflexión. No siendo más, que pasen muy buena tarde y muy buena semana. Gracias por ver el video.